Los productores de hoja de coca en Policarpa, al sur de Colombia, están preocupados por la desmovilización de los combatientes de la guerrilla FARC, un proceso enmarcado en el Acuerdo de Paz que también contempla un plan de sustitución de cultivos ilícitos. Se acaba la coca y se acaba todo, porque aquí no hay otra entrada, económicamente no hay otra entrada, la gente toda sobrevive de eso. El gobierno se comprometió a brindarles alternativas, pero desconfían de su rentabilidad. Para ellos, una hectárea de coca representa unos 330 dólares mensuales, mientras otros cultivos dejan la mitad. Siempre nos han estigmatizado como una zona roja, entonces de ahora en adelante, con este proceso de dejación de armas de las FARC, se va a garantizar la seguridad en el municipio y la excusa de no inversión en las zonas de conflicto, pues ya se tiene que terminar. Pero el sustento económico no es su única preocupación. También está la seguridad en el departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador, donde hay temor por otros grupos armados y narcotraficantes. Por el que está la FARC aquí y tiene su conocimiento y se conoce su territorio, ellos, mientras ellos estén, nunca van a invadir un terreno de estos. Pero eso es legal, que después de que ellos se retiren, los demás grupos van a ocupar la misma zona. Las partes firmantes apuestan a implementar el Acuerdo de Paz para combatir el narcotráfico y generar desarrollo en las zonas cocaleras. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 96.000 hectáreas de sembradíos y el mayor productor de cocaína, con 646 toneladas en 2015, según la ONU.